Bien amigos, continuamos aquí en Carde Propia. La verdad es que los comerciantes, como el caballero, lamentablemente pagan los platos rotos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? No hay carro, hermano. No hay carro para trabajar. Pues lo que hace la gente, la coge la encierra nada más y lo ve que no hay carro para trabajar. Encerrado en la casa, oiga. Nosotros tenemos deuda, tenemos que pagar deuda. Los bancos llaman que hay que pagar, que todo ese asunto, ¿me entiendes? No hay comerciantes, pero ¿qué hacemos con los pillos que pagan aquí? Que andan robando y asaltando. Suta, esa es la policía, pero tiene que venir a coger esos pillos también ahí. ¿Usted no lo denuncia cuando ve la... Pero es que ¿para qué? Pues si no hacen nada. No hacen nada. Mientras uno llama, todo, no viene la policía y la gente piense que... Mejor hay... Tranquilo. ¿Ustedes deberían asociarse para defenderse de los delincuentes? O sea, hacer... Porque de lo contrario, van a seguir aquí. Eso es lo que hay que hacer, pedir que por aquí pasemos, que sea la policía, porque no hay ni policía, ni un policía por aquí hay. Yo acuerdo que viene la policía y lo primero que hacen es pedirle los documentos a usted. A uno, es que a uno que está trabajando, es que a uno le están pidiendo. O si no lo llaman, quieren los nombres completos, quieren denuncia, pasan el tiempo, hermano. Un día me tocó ver algo, y no se va, que no se vea lo mismo. Un día me tocó ver algo que, un señor policía, es por la pinta, caballero, que le tengo que pedir el documento, es por la pinta. Imagínese, como que uno, mire, ve, está trabajando uno, honradamente está trabajando. La pinta no tiene nada que ver. Tiene nada que ver, hermano, con él. Bueno, Chau Lito. Es que muchas veces dicen, le saqué pinta, dice. Da la impresión, no es así, amigo. El señor es un señor comerciante. No confunda. Vean muy bien que muchas veces los pillos pueden resultar hasta que tienen pinta de ejecutivo. Y resulta que son pillos. Así es, así es. No le dicen que por la pinta. No, no, no es la pinta. Uno tiene que cuidarse de todo el mundo. De todo el mundo. Nadie sabe quién está al lado tuyo, ni quién te va siguiendo, ni quién te va persiguiendo. Así es. A veces los delincuentes andan hasta elegantes. Así es. Lógico. Lo estamos haciendo bulla, lo estamos haciendo con el programa, lo tenemos que decirlo. Aquí está una damita con el celular, ella inocentemente. Están arreglando, o sea, que le vengan y le quiten el celular. Pero ellas son personas que seguramente a este celular le costó mucho trabajo a la dama. Y viene un pillo y se lo quita. Es que yo no cargo mi teléfono a la mano. O sea, recién ahorita porque lo vio usted para tomarle una foto. Recién ahorita lo vio usted para tomarle una foto. Una foto. Podemos tomar la foto, pero le pido por favor que cuide su celular. En una zona de alto riesgo. No, es que a mí ya me ha pasado, me han robado. Por eso andando sola, ando con mis hermanos. Ando con mis hermanos. Ah, sí. ¿Se le han robado? Me dejaron botada, sí. Me dejaron botada. Ah, sí. Lo vamos a hacer, si usted sabe que la ciudad está insegura. Ladrones hay donde sea. Hay que cuidarse. Uno mismo tiene que cuidarse. Hay gente que deja nomás que les roben y no ponen su denuncia. Ya ese es el problema de ellos. Ah, tiene que ser más policía, poner mucha policía aquí. Sí, poner mucha policía para atacar a los presos y todo. Ustedes cuando les toca ver este tipo de cosas, lo denuncia, lo señala, ellos son los que están robando. No, no, pues. Porque hay mucha gente que tiene terror. Pero la policía le tiene miedo a los delincuentes mismos. ¿Aquí? No, pero por allá, por eso es vivienda. Esos viviendas no van para allá. Los policías le tienen miedo a los ladrones. Aquí los manes pueden robar y todos los policías no dicen nada. Nada debe, nada teme. Ah, sí, es así. El que nada debe, nada teme. ¿Qué se va el caballero? No, al final tiene vergüenza. Es que creo que él tiene tres mujeres, entonces tiene miedo que lo vean cualquiera de las tres mujeres. ¿Qué hacemos contra la tapillería? Bueno, ¿qué hacemos con tanta pillería? Bueno, lamentablemente estamos en una situación en que muchas veces el pillo se ve obligado, obligado, por la situación económica que se encuentra. Que no es dable, no estamos de acuerdo, pero hay tanta corrupción, tanta corrupción, que a veces ellos piensan que es normal hacerlo. Eso es todo, ¿verdad? Y bueno, debemos cuidarnos nada más, debemos cuidarnos. Eso es todo. Me cuento que muchas veces los delincuentes aprovechan para meterle la mano a la gente, sobre todo a las damitas que andan con su cartera, que andan trabajando, le meten la mano a las personas. No, sí, eso es normal, aquí se dan a diario en los buses, no hay control, no hay control de los señores uniformados. Así es fácil, roban, asaltan a pleno... Sí, aquí se suben y uno abre la puerta y se dan cuenta que la puerta está abierta y arranchan lo que tengan que arranchar y se bajan corriendo. ¿Cuántos pagan? Hay muchos problemas, la verdad que los conductores son los que pagan los platos rojos. Sí, aquí enseguida piensan que uno es la persona que de pronto a ellos uno le facilita, pero no es así, pues a uno le roban, le roban a los pasajeros y dicen que uno es cómplice o hasta le quieren desbaratar los parabrisas del carro a uno de los pasajeros. ¿Ya le ha pasado? Sí, sí, claro que sí, a mí ya me pasó con algunas personas, una vez casi me parten la cabeza porque dicen que yo era cómplice de los ladrones. ¿Sin ser ni chicha ni limonada? Sin saber nada, sin saber nada, sin saber absolutamente nada. Bueno, son los, amigos, testimonios de los señores conductores en este sitio en donde lamentablemente... Dijo, dijo, pase bien, cuídese. Lamentablemente se dan asaltos y robos, aprovechándose que la gente sube y baja de estas unidades. Hay que ponerle un coto a este asunto, estamos en pleno centro de la ciudad, ni siquiera estamos en un lugar, digamos, apartado, estamos en pleno centro de la ciudad y no puede ser que este tipo de cosas sucedan aquí en nuestras narices. Ya regresamos con más de carne propia, en un momento. Más adelante, pandemia de pillos más peligrosa que el coronavirus. Entérese lo que ocurre en el centro de Guayaquil. Lo ven descuidado a uno, al vuelo, un rapidito. Le meten la mano al bolsillo. Se le llevan las cosas. Claro, pues aquí no va rapidito, al vuelo, no se cuenta. Lleva cinco, seis vueltas, no se cuenta. ¡Bum! Faltó uno ya.